A los únicos que perjudica, creo sinceramente, es a los entrerrianos que viven en Gualeguaychú y a los uruguayos que viven en Fraiventos. Esta es mi opinión, sin ofender la opinión que puedan tener otros. Primero porque Bodnia, bueno, sigue produciendo y tiene ya más de un millón de toneladas, tal cual era el objetivo. Segundo, porque los cientos de miles de argentinos que cruzaban el puente o los miles de uruguayos que cruzaban en sentido contrario ya no lo hacen y por lo tanto se han visto afectados intereses desde familiares hasta comerciales de uno y del otro lado. Los argentinos que venían al Uruguay lo siguen haciendo, los uruguayos que van a la Argentina no han dejado de hacerlo porque lo siguen haciendo, con lo cual mi diagnóstico es que esto realmente está perjudicando fundamentalmente a los uruguayos que viven en Fraiventos y a los argentinos que viven en Hualeguaychú. Mi gobierno va a acatar el fallo que estableció la Corte Internacional de la Haya, esto es clave. Y en el fallo habla de que no se ha aprobado que Bodnia contamine, pero establece también la necesidad de hacer un monitoreo en la planta para determinar si contamina o no. Lo del río Uruguay es un problema emblemático. Nosotros tenemos que ayudar a que la sociedad argentina y el gobierno argentino en su conjunto puedan madurar los consensos para que desaparezca el piquete. Ahora, el piquete que está cortando el rollo verde no lo va a resolver el Uruguay. Lo tienen que resolver los pueblos argentinos con su gobierno y su sociedad. Nosotros tenemos que ayudar a que ese proceso madure dando las garantías suficientes para que se pueda dar. Y si me preguntan, ¿y cuándo va a ser? ¿Va a ser dentro de 20 días? ¿Va a ser dentro de 55? Yo no sé. No sé cuándo va a ser. Pero sé, tengo claro que hay que perseguir una política que lleva a ese objetivo. Hay ciudadanos en fragmentos que se han perjudicado mucho. Estoy seguro que del otro lado también. Hay muchos que se han beneficiado y no dicen nada. Los que gritan son los que perdieron. Los que se están beneficiando no dicen nada. Nosotros queremos que las dos sociedades pasen por el puente. Queremos. Eso es lo ideal. Y lo vamos a lograr. Porque, ¿sabe una cosa? Lo imposible cuesta un poco más. Gracias.